Muy buenas a todos, yo soy Zenin y bienvenidos a mi canal. Bueno gente, hoy les voy a enseñar como conseguir a Bulma en Animal Crossing New Horizons. Esta es la serie donde yo agarro un personaje feo y horrendo de Animal Crossing y recreo un personaje mítico y legendario de la historia del anime, o de Dragon Ball, o que me gusta a mi, o de lo que sea, pero la idea es que sea de anime. Bueno, en este caso vamos a conseguir a Bulma y yo acá ya tengo el traje, lo voy a poner en mis diseños pro, vamos a exponer el traje de Bulma, exponer, acá está. Me quedó bastante bueno, me gustó mucho como quedó. Y bueno, la idea es que con un poco de música y un poco de copyright, como siempre, porque el copyright va a estar siempre en este tipo de videos, creo que este es el, si mal no recuerdo, creo que es el séptimo video que hago, ya tengo seis videos con copyright, y si en algún momento, por esas casualidades de la vida, llego a tener un video sin copyright, lo voy a estar diciendo. Así que bueno gente, empezamos el video, ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!